Estimados alumnos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Vamos a referirnos ahora a la unidad 11 que habla de la comunidad internacional organizada. En el libro de Barbosa lo van a encontrar en el capítulo 23, si bien yo he recortado la parte de Barbosa y la he puesto para que la encuentren fácilmente en la unidad 11. Las organizaciones internacionales están en un plano secundario respecto de los estados. Primero están los estados como organización primaria, como sujeto primario y luego las organizaciones internacionales porque están mayormente creadas por los estados. Una organización internacional es una asociación de estado que adopte una estructura orgánica permanente. Tienen cuatro caracteres principales. Una es un carácter principal, es que están compuestos esencialmente por estados. Un segundo carácter es que son creados por tratados. Dice el libro de Barbosa que a veces pueden ser creados por resolución de una organización internacional ya existente y Barbosa da un caso en que a partir de una entidad de Naciones Unidas, por una resolución se creó una organización internacional, pero es el caso excepcional. Entonces hasta acá dijimos son creadas por estados, son creadas por tratados, en tercer lugar poseen una estructura orgánica permanente y en cuarto lugar poseen una personalidad jurídica propia. De alguna manera esto nos hace acordar a la idea de persona jurídica del Código Civil y también de sociedades y asociaciones. Tienen que estar creadas por otras entidades, en el caso de la vida real sería por sujetos físicos, en el caso del derecho internacional público es por estados. Tienen que tener una estructura, también pasa con las personas jurídicas y tienen que tener una personalidad jurídica propia, separada, porque si no, no son organizaciones internacionales, son a lo mejor tratados cooperativos. El fenómeno de las organizaciones internacionales es relativamente nuevo y se remonta hasta recientes tiempos del siglo XIX. Los primeros se indican hacia el 1815, entre 1815 y 1914, perdón, y son casos chicos, son casos que no duraron mucho, de personas jurídicas internacionales y organizaciones internacionales. Hay un segundo periodo, o sea, el primer periodo fue en 1815 a 1914. Un segundo periodo fue entre las dos guerras mundiales, porque se firmó la paz de Versalles, que eso ya lo estudiamos en otras unidades, que contenía instrumentos constitutivos de la sociedad de naciones, que es uno de los puntos de esta misma unidad. Hay un tercer periodo que va desde la segunda posguerra hasta este momento y se da una tendencia hacia el universalismo que está reflejado por el nacimiento de las Naciones Unidas en 1945. En estos momentos las organizaciones internacionales forman como una red internacional de la comunidad internacional organizada. Existían hacia el año 2000, bueno, hace mucho del año 2000, pero hacia el año 2000 existían unas 992 organizaciones internacionales y 9.998 organizaciones no gubernamentales o ONG. Existen diversas formas o casos de organizaciones internacionales. Pueden ser por tres diversos criterios que se pueden ver siguiendo a 10 de Velasco. ¿Vieron Barbosa? Cita a 10 de Velasco. Puede ser por el criterio de por sus fines, o bien por la composición de la organización internacional, o bien por sus competencias. Por sus fines, pueden ser fines generales o específicos. Y específicos podrían llegar a ser, por ejemplo, un fin específico de cooperación militar, económico, social. Por su composición, hay algunas organizaciones internacionales que son universales, abiertas a que participen casi todos los estados, o bien hay otros que son regionales. Por ejemplo, la OEA, que si bien es para todos los estados, pero de América. O si no, algunos que restringen su participación a un número limitado de estados que ellos enumeran y quieren solamente, como la OTAN. En tercer lugar, el tercer criterio es por sus competencias. Y entonces se dividen en dos grandes grupos. Los de cooperación o coordinación, que son la mayor parte de las organizaciones internacionales. Y si no, de integración. Así que tenemos dos palabritas mágicas. Cooperación o coordinación. O bien de integración. Esta es la clasificación de las organizaciones internacionales por su competencia. ¿Qué son las de integración? Son las surgidas muy recientemente y que registran una mayor sesión de competencias por parte de los estados miembros. Integración. Como no lo explica Barbosa, yo me imagino que integración, como dice que ceden competencias, pueden llegar a ser cortes internacionales, porque ahí los estados le van a ceder competencias para juzgar determinados delitos o responsabilidades. O entidades que pueden llegar a dictar directivas que son aplicables al interior de los estados. Y entonces serían de integración. Un caso internacional que puso en discusión ese tema de la personería jurídica fue un caso de Conde Folke Bernardote, un nombre raro de nombre, que era un mediador de la ONU en Palestina que fue asesinado en Jerusalén por terroristas. La ONU debió pagar indemnizaciones por esto y tuvo gastos por este tema. Entonces la ONU se planteó la cuestión de si tenía capacidad para reclamar reparación por sí misma y por la de los descendientes de Conde Folke al estado que había sido responsable si el daño hubiese por este daño causado, ¿no? Si hubiese sido causado el daño por el estado y no por una organización internacional y no a una organización internacional. Y esto lo planteó la Corte Internacional de Justicia y dio lugar a un fallo del 11 de abril de 1949 donde la Corte Internacional de Justicia se expidió sobre la capacidad de obrar de las organizaciones internacionales. Y entonces dijo que se debe admitir que sus miembros, que los miembros, los estados miembros de una organización internacional, los estados miembros de la ONU en este caso, al asignarle ciertas funciones con los deberes y responsabilidades que les acompañan, también los han revestido de la competencia necesaria para cumplir efectivamente esas funciones. Y entonces la Corte Internacional de Justicia llegó a la conclusión de que la organización internacional, en este caso la ONU, es una persona internacional, una persona, un sujeto de derecho. Esto no equivale a decir que la organización sea un estado, entonces es un sujeto de derecho, tiene personalidad, tiene competencia, pero no es un estado. Entonces dice, la Corte Internacional de Justicia dijo, esto no equivale a decir que la organización sea un estado, lo que no es, o que su personalidad jurídica, sus derechos y deberes sean los mismos que un estado. Esto ni siquiera implica que todos los derechos y deberes de la organización deban encontrarse en el terreno internacional. Esto significa que la organización es un sujeto de derecho internacional, que tiene capacidad para ser titular de derechos y deberes internacionales, y que tiene capacidad para prevalerse de estos derechos por vía de la reclamación internacional. Entonces, este caso judicial es muy importante como precedente. Fue dictado por, perdón, la Corte Internacional de Justicia el 11 de abril de 1949, y es el caso Conde Folke Bernardotte, por la ONU. Entonces, por un lado vemos que tienen derechos y tienen capacidad y tienen, es una persona jurídica separada, tienen personería. Ahora, tienen responsabilidad también, son sujetos pasivos de la personalidad porque tienen obligaciones o no. En este aspecto, la Comisión de Derecho Internacional se ha abocado a codificar y desarrollar desde el año 2002 un informe para desarrollar esta idea de que las organizaciones internacionales también tienen obligaciones y también son sujetos pasivos de su propia capacidad. Y también podemos citar un caso internacional que fue cuando la ONU acordó indemnizaciones a Bélgica y a otros estados, cuyos nacionales, cuyos miembros, cuyos personas ciudadanas de ellos, sufrieron daños con motivo de operaciones que había realizado la ONU en el Congo. En esa ocasión, la ONU, por sí misma, reconoció su responsabilidad internacional y concluyó por sí misma, o sea, no necesitó que viniera a cada uno de los estados a refrendarlo, concluyó acuerdos con los estados en cuestión para indemnizar los consumas globales. Entonces, vemos que las organizaciones internacionales son sujetos de derechos y de obligaciones. ¿Cómo toman decisiones? Qué interesante pregunta. ¿Cómo toman decisiones en las organizaciones internacionales? Porque tienen personería propia y tienen órganos que funcionan, entonces de la voluntad de estos órganos tiene que surgir la voluntad de estas personas jurídicas internacionales. Entonces, en este aspecto hay un método diplomático clásico que está derivado de que todos los estados son iguales y que es el método de la unanimidad. Entonces, al principio se pensaba que todos los estados que conforman ese organismo, todos por unanimidad tienen que votar positivamente para que se tome esa decisión. Hasta la sociedad de las naciones inclusive, la época de la sociedad de las naciones, esto fue aplicado siempre, sin variantes, en los foros internacionales. Incluso estaba consagrado en un artículo de la carta fundamental de la sociedad de naciones. Después, la unanimidad tuvo por resultado que se paralizaban los organismos, porque claro, a veces no se llega a la unanimidad y si no se llega a la unanimidad no se toma la decisión y siempre cuando un estado no es, es el otro estado, entonces no van a llegar a tomar las decisiones. Entonces, una forma de suavizar esta rigidez es un método que se llamaba contracting out, contracting out, o sea, contratar hacia afuera, quiere decir contracting out, que consiste en una resolución, en que una resolución puede ser adaptada por mayoría absoluta, pero a veces la mayoría absoluta va a implicar que dentro de esa mayoría absoluta sí o sí tiene que estar la unanimidad de determinados miembros que son los más influyentes. Entonces dice, se debe adoptar por mayoría absoluta o calificada, pero los estados que no quieran que se aplique a ellos pueden evitarlo por una manifestación posterior. Por eso se llama contracting out. Ahora lo entiendo por el tema del inglés. Es como que los estados, hay una función en inglés jurídico que se estudia que se llama opting out, que es cuando uno está en un contrato de adhesión o está en un grupo o algo así y uno opta por irse. Opting out, opt out. Esto es lo mismo, solo que el estado no va a votar y entonces va a dejar, se va a formar la decisión de esa organización internacional, pero no se le va a aplicar a ese estado. Contracting out. Entonces tenemos unanimidad, unanimidad con contracting out y ahora tenemos un sistema de votos. En tercera forma es una votación y que se formen mayorías, como es también ocurre en nuestro congreso. Modernamente entonces se adopta la votación y que esto ya está incorporado en la carta de la ONU. Entonces un estado equivale a un voto. Esta es la fórmula actualmente en la carta de la ONU, por lo menos para la asamblea de la ONU. Sin embargo, hay que apuntar que tienen carácter no obligatorio las resoluciones de la organización y esto, como son no obligatorios, esto facilita la toma de decisiones. Es como que están más libres para decir, bueno, si votamos por el positivo, total lo que vamos a hacer es una recomendación y no se nos va a aplicar obligatoriamente. Entonces votan en positivo y sale la resolución que a lo mejor no se aplica obligatoriamente, pero una recomendación dictada por la asamblea de la ONU tiene muchísimo peso internacional. Una forma que coexiste con las votaciones es el llamado consenso. El consenso se impuso en las Naciones Unidas desde que hubo ciertos occidentales que perdieron las mayorías automáticas en la asamblea y tiene algunas ventajas. Consiste en la propuesta presidencial, que hoy se da por supuesta, menos de decisión contraria. Entonces el presidente de la asamblea propone algo. Propone que se apruebe por consenso. Y dice, bueno, esto ha sido ya objeto de estudio en comisiones y consultas. Estas consultas previas habrán tenido como propósito ir estudiando el proyecto, allanando las dificultades y viendo si hay alguna posición en disidencia. Y bueno, si se aprueba por consenso, a lo mejor dicen, bueno, se aprueba por consenso, pero el consenso no es unanimidad. Y también va a servir para, como les digo, como una recomendación. En el consenso existe siempre la posibilidad de que a lo mejor el Estado después lo abandone y diga, bueno, esto no se me va a aplicar a mí. Esta resolución o recomendación que fue dictada por consenso, yo decido y afirmo que no se me va a aplicar a mí. A su vez, una variante del consenso es la adopción sin voto de una decisión. Si el presidente, por iniciativa propia o que alguna delegación se lo propone, declara que este texto, bueno, lo adoptamos sin voto. Y entonces, el mismo presidente está diciendo, que es como una especie de mera recomendación, que no fue el resultado de un compromiso del voto de los miembros y que lo pone a consideración de futuras prácticas. A ver si en el futuro, en la práctica, lo van a adoptar, lo van a llevar a cabo o no. Ahora nos vamos a referir a la sociedad de las naciones. Este es otro de los puntos que están en el programa. Miren, acá estoy viendo programa. La sociedad de las naciones, antecedentes, órganos, atribuciones y funciones. Y después habla también de la OIT. Entonces, la sociedad de las naciones. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó devastada. Hubo miles y miles de muertos. Hoy en día, la Primera Guerra Mundial ha sido opacada por la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad es que fue terriblemente sangrienta. Fue terrorífica, porque fue pelea cuerpo a cuerpo, hasta pelea con caballos. Y a la vez se enfrentaban los caballos con los incipientes tanques, con la guerra del gas pimienta, gente que quedaba ciega, gente que quedaba amputada. Fue una guerra muy sangrienta, muy visual, visualmente sangrienta. Que, como les digo, hoy ha quedado apacada por la Segunda Guerra Mundial y las películas del Holocausto. Pero la Primera Guerra Mundial fue terrible. Y lo que pasó con la Primera Guerra Mundial es que, para cerrarla, cuando terminó, hicieron ese convenio, el Tratado de Versalles, que fue terriblemente humillante para Alemania. La dejaron como para el piso. La dejaron sin economía, sin militares. Le sacaron todo, las armas, las fábricas. Prácticamente no podía tener una sola arma, no podía tener conscriptos, no podía tener defensa. Después de eso, el marco se disparó, se generó una hiperinflación terrible para Alemania. Que eso fue, en realidad, el origen de la Segunda Guerra Mundial. El resentimiento que se originó con el Tratado de Versalles. Entonces, la Primera Guerra Mundial puso en evidencia que el sistema de diplomacia de conferencias no estaba funcionando. Evidente, porque se había producido la Primera Guerra. Y no bastaba para garantizar la seguridad de este mundo, que estaba dividido en estados territoriales, que eran muy celosos de su soberanía. Algunos de ellos tenían pretensiones hegemónicas. De hecho, bueno, lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial es que Alemania, con ese resentimiento que le quedó, debido al Tratado de Versalles y el resultado de la Primera Guerra, empieza a fomentar y a hacer el germen caldo de cultivo de una ideología territorial que decía, una de las partes de las ideas del nazismo es que ellos necesitaban más territorio, que necesitaban expandirse porque tenían derecho a tener más territorio porque eran una raza privilegiada, que tenían que expandirse y buscar a dónde estaban las otras personas de la misma raza. Por eso buscaban a los alemanes que estaban en Polonia y entonces tenían que expandirse y por eso fueron invadiendo. Esa idea de que necesitaban más territorio para vivir. Que es justamente una de las causas de la guerra. Entonces, estos estados celosos de su soberanía, algunos de ellos tenían muchas pretensiones hegemónicas de alcance mundial. Entonces, Woodward Wilson, de Estados Unidos, que era presidente de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, dijo que era necesario crear una organización internacional que garantizara la paz del mundo. Y en 1917, ante el Senado de Estados Unidos, habló de la necesidad de una liga para la paz. Que tuviera fuerza y que fuera fuerte suficiente como para impedir que las naciones recurrieran a la guerra. Era una especie de idea naif, ¿no? Porque como lo iban a armar así, iba a ser bastante ineficaz. Pero es un comienzo. Más adelante previó la formación de una asociación general de las naciones establecida en virtud de pactos detallados que englobaran los estados grandes y los estados pequeños. Todo eso en discursos ante el Congreso de Estados Unidos. Y en base a estas ideas, el Tratado de Paz de Versace de 1919, el que les digo que generó tanto resentimiento en el Estado alemán, incorporó en su articulado el Pacto de la Sociedad de las Naciones. El Tratado de Paz de Versace de 1919 incorporó en su articulado el Pacto de la Sociedad de las Naciones. Pero Estados Unidos, que el que había impulsado la idea con Woodrow Wilson, no participó de esa organización. El 10 de enero de 1920 entró en vigor el Tratado de Versace y ese año inició sus actividades, la Sociedad de las Naciones, con sede en la ciudad de Ginebra. Y entonces nacía la primera organización internacional de carácter universal. Entonces, si le preguntan, ¿cuál es la primera organización internacional de carácter universal? Es la Sociedad de las Naciones, que fue creada con el Tratado de Versace de 1919 y que entró a regir o a funcionar en 1920. ¿Cuáles eran los fines de esta Sociedad de las Naciones? Según el preámbulo del pacto, la sociedad buscaba desarrollar la cooperación internacional y garantizar la paz y la seguridad. Como dice Barbosa, eran objetivos ambiciosos, debido a que, como estaban las cosas en ese momento, no iba a ser posible que se cumpliera. ¿Cuál era la estructura de la Sociedad de las Naciones? Tenía tres órganos principales, la Asamblea, el Consejo y la Secretaría Permanente. Y también tenía dos órganos autónomos, la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Organización Internacional del Trabajo. Los órganos principales, que serían la Asamblea, el Consejo y la Secretaría Permanente, eran ayudados, auxiliados por otros órganos, comisiones o instituciones que habían sido creados por la Asamblea o el Consejo. Entonces, dentro de esta estructura, como decimos, tenemos órganos principales, Asamblea, Consejo y Secretaría Permanente. Recordemos que estamos hablando de la Sociedad de las Naciones, que no es la órgano. La Sociedad de las Naciones, creada en 1919. Hablemos de la Asamblea, un órgano principal. La Asamblea estaba integrada por representantes de todos los estados miembros, cada estado tenía un voto, se reunía una vez por año en forma ordinaria y podía realizar sesiones extraordinarias. Y estaba dividido en comisiones de trabajo, donde se analizaban temas. Y después, si no, podía llevar las cuestiones a un plenario. Asamblea. Punto 2. Otro órgano es el Consejo. El Consejo tenía miembros permanentes y no permanentes. En un principio, miembros permanentes fueron las potencias aliadas de la guerra, las que ganaron la guerra, que serían Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Estados Unidos, por más que ganó la Primera Guerra Mundial, no formó parte de la Sociedad de las Naciones. Estos eran miembros permanentes. Los no permanentes se elegían entre los miembros de la sociedad por asamblea. Cuando el Consejo trataba temas que interesaban a un estado en particular, ese estado podía nombrar un delegado, un delegado que iba a ser especial para ese caso. Por eso es un representante ad hoc. Entonces, la composición inicial fue variando con el tiempo, según las circunstancias políticas. El Consejo se tenía que reunir periódicamente cuando se requiriera, por las circunstancias, y necesitaba la mayoría de los miembros como quórum para sesionar. Las resoluciones se adoptaban por unanimidad, como acabamos de decir hace un rato, que era una forma primitiva de tomar rescisiones por organizaciones internacionales, y se tomaban por unanimidad tanto en la Asamblea como en el Consejo. Las cuestiones llamadas de procedimiento, de mero procedimiento, requerían una mayoría de dos tercios. Entonces estamos hablando de que los órganos permanentes eran la Asamblea, el Consejo y la Secretaría. En cuanto al tercer órgano, que es la Secretaría, era llamada Secretaría Permanente. Espérense que va a sacar al gato. Bueno, luego de esta interrupción de la gata, seguimos. La Secretaría era un tercer órgano principal, la Secretaría Permanente. Tenía la administración de la sociedad, preparaba los temas que tenía que tratar la Asamblea, el Consejo. Su jefe era un secretario general designado por el Consejo con la aprobación de la Asamblea. Y a la vez, este secretario general tenía dos secretarías adjuntas y tres subsecretarías. Las resoluciones adoptadas por estos órganos tendían supuestamente a asegurar la paz y eran llamamientos, recomendaciones dirigidas a Estados miembros. Los Estados, conservados su soberanía, quedaban como obligados moralmente. Jurídicamente no quedaban obligados, solo moralmente, a actuar en base a las recomendaciones de la Sociedad de las Naciones. Y al final, ¿quiénes compusieron la Sociedad de las Naciones? ¿Fue realmente? ¿Tenía alcance internacional? ¿Estaban todos los estados del mundo? Bueno, según Barbosa, no, para nada. A diferencia de lo que después pasó con la ONU, la Sociedad de las Naciones nunca alcanzó un grado de universalidad, porque Estados Unidos nunca la integró a la Sociedad de las Naciones, por más que fue idea de guru Wilson de Estados Unidos. Después, los aliados, yo me pregunto, habría que analizar cuáles fueron las causas por las que Estados Unidos al final no la integró. Seguramente eso está muy analizado en la ciencia política. Después, los aliados se opusieron a que ingresara Alemania, justamente, Alemania, que había sido derrotada con la Primera Guerra Mundial. Los aliados impidieron que formara parte de la Sociedad de las Naciones hasta el año 1926. A Rusia tampoco la dejaron conformarla, porque no fue admitida hasta 1934, cuando ya Alemania se había retirado, se había ofendido, se había retirado, y en 1933 ya comienza con su rearme y empieza con las leyes, después en el 34 con las leyes de Nuremberg. O sea, ya Alemania empieza a rearmarse para la Segunda Guerra. O sea, cuando lo admiten a Rusia, ya Alemania se fue. Japón se retiró también. Varios países sudamericanos se retiraron, como Costa Rica, Brasil, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Venezuela y Perú. Todos ellos se retiraron. Otros se fueron de a ratos, en forma temporaria. Bolivia, Perú y Honduras se iban de a ratos. La Argentina se retiró entre el año 20 y el año 33. Muy interesante. O sea, que la pobre Sociedad de las Naciones tenía un destino muy variable. Entonces dice Barbosa que hubo retiradas, suspensiones y expulsiones, y continuada ausencia de Estados Unidos. Todo esto hizo que se debilitara la Sociedad de las Naciones. Y también es una de las causas de su disolución, porque lo disolvieron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, por si fuera necesario, porque en realidad ya no estaba funcionando la Sociedad de las Naciones, la disolvieron. Por eso se habla de tres periodos en la evolución de la sociedad. Primero de 1920 a 1923, que es sus años de formación, cuando se crea, se idea la Sociedad de las Naciones, se dicta su constitución, comienza a funcionar. Eso entonces hasta el año 23 del año 1924 a 1930, parece que fue la época de oro de la Sociedad de las Naciones, porque consigue sus principales realizaciones. Ingresa a Alemania en 1926, parecía que ya se iba a encaminar. En 1928 se firmó lo que se llamó el Pacto Brian Kellogg, que se renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. Muy interesante, 1928. Pero bueno, después viene la tercera etapa, que ya se da con fracaso a fracaso, que es a partir de 1930. La década del 30, es el último periodo de la Sociedad de las Naciones, se caracteriza por la agudización de los conflictos internacionales y culmina con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El 14 de diciembre de 1939, la Sociedad de las Naciones adopta una decisión simbólica de expulsar a Rusia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de su seno, debido a que Rusia había invadido Finlandia. Pero ya por entonces, ya no se podía hacer nada para detener la Segunda Guerra Mundial. Aunque la Sociedad de las Naciones no fue capaz de enfrentarse a graves problemas internacionales, fue una experiencia, como toda experiencia de trabajo, que puede resultar mala, pero sirve de experiencia. Entonces la experiencia no resultó infructuosa. Algunos de esos problemas fueron resueltos utilizando mecanismos previstos en el pacto fundacional. Y entonces sirvió de experiencia, es decir, bueno, tenemos que afinar cómo redactamos este pacto fundacional. Luego, muchas de esas instituciones subsistieron de una forma o de otra o como precedente de nuevos organismos que se dieron posteriormente. Su experiencia sirvió de base para el establecimiento de una nueva organización internacional más permanente y eficaz que la anterior. Bueno, el punto que seguía era el de la OIT, que lo vamos a ver en una grabación separada. Ahora pasamos a la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas es un logro histórico muy importante que podría llegar a contribuir a la paz de las naciones de manera más efectiva luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue creada en 1945 y en este momento, dice Barbosa, pero ahora capaz que hay más socios, más estados miembros, tenía 191 miembros. O sea, hace unos 15 años tenía 191 miembros, lo que constituye la casi totalidad de los estados que componen la comunidad internacional, dice Barbosa. Entiendo que hay estados que no conforman la ONU y que sería interesantísimo que se incorporara. La guerra, la Segunda Guerra Mundial, hizo patente la necesidad de una nueva organización. La Carta del Atlántico, que es una declaración conjunta angloamericana del año 1941 entre Roosevelt y Churchill, previó que se llegara a establecer un sistema más amplio y permanente de seguridad general. ¿Cuándo se empezó a usar el término Naciones Unidas? Hablemos de la idea de unidad. La unidad es una idea casi metafísica, casi espiritual. La idea de que los estados sean unidos. La expresión Naciones Unidas se usó en una declaración común de las potencias aliadas con la Guerra Mundial en el año 1942. O sea, ¿cuándo se empezó a usar por primera vez el término Naciones Unidas en 1942 en medio de la Guerra Mundial? Las Naciones Unidas son algo más que un sistema de mantenimiento de la paz, porque a través de diversos órganos y órganos subsidiarios de los otros órganos y órganos especializados, abarca un gran espectro de actividades de cooperación entre los estados. Acuérdense, se hablaba de tratados de cooperación o organismos internacionales de cooperación y organismos internacionales de integración. Por ahora estamos hablando de actividades de cooperación de los estados, como el comercio, intercambio monetario, la salud, el clima, la aviación civil, el trabajo, la navegación marítima, las comunicaciones, etcétera. ¿Qué le da nacimiento a Naciones Unidas? La Conferencia de San Francisco da nacimiento a Naciones Unidas, donde participaron 50 países. Así que después pasamos, miren, de 50 países a 191 países. En la Conferencia de San Francisco, que da nacimiento a la ONU, participan 50 países y se dicta la Carta de la ONU, que estableció una gran distinción entre Naciones Unidas y Estados enemigos. O sea que empezó con no tanta unidad. Naciones Unidas, que eran los estados aliados en ese momento, y los estados enemigos, que eran las potencias del eje. Bien, a estos últimos no se les permitió en ese momento entrar en la organización como estados fundadores, o sea, Alemania y Japón, y solo pudieron hacerlo más tarde, cuando cambiaron circunstancias políticas. A diferencia de la Sociedad de las Naciones, ¿se acuerdan del año 1919 que empezó a trabajar en el año 20? A diferencia de la Sociedad de las Naciones, en la ONU esta distinción entre vencedores y vencidos al corto plazo desapareció. En cambio, parece ser que en la Sociedad de las Naciones la distinción fue mantenida mucho tiempo. La Carta de la ONU estableció una estructura más compleja que la de la Sociedad de las Naciones. ¿Qué propósitos tenía la Carta de la ONU? La Carta de la ONU establece propósitos como mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el fortalecimiento de las relaciones de amistad entre las naciones, realizar cooperación internacional y convertir a las Naciones Unidas en un foro o centro armonizador de los esfuerzos desplegados por los estados para lograr los anteriores propósitos. Tenemos propósitos y principios. Los propósitos es lo que acabo de decir. Principios. Los principios son la igualdad soberana de todos los estados miembros, el cumplimiento de buena fe por estos estados de las obligaciones internacionales que se hayan contraído conforme la Carta Fundacional, el arreglo de controversias internacionales por medios pacíficos. Es lo más importante, que no cayera en la guerra. Abstenerse de recurrir a amenazas o uso de fuerzas. El hecho de que la ONU iba a asistir en cualquier acción que cumpla a los estados, y a la vez los estados deben asistir a la ONU, en cualquier acción que cumpla la ONU, todo ello de conformidad con la Carta, y se abstengan de ayudar a cualquier otro estado que esté en contra de la ONU, que haga cosas en contra de la ONU. La obligación de la ONU de hacer comportarse a los estados no miembros, no miembros, de acuerdo con los principios anteriores, aun cuando ello sea necesario para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. La no intervención en los asuntos que sean esencialmente de la jurisdicción doméstica de los estados. Hasta acá son los principios que fueron clásicos, y después se agregaron dos principios más en 1970, que son el principio de la no intervención de un estado o un grupo de estado en los asuntos de la jurisdicción interna de otro estado, y en principio la cooperación pacífica de los estados de conformidad con la Carta. La Carta que funde las Naciones Unidas distingue entre miembros originarios que suscribieron la Carta de San Francisco, que en total eran en ese momento 51 miembros, y miembros admitidos que ingresaron posteriormente. Por ejemplo, Polonia es considerado miembro originario a pesar de que no formó parte de los 51 originales, debido a las particulares circunstancias políticas que eran suyas en ese momento, porque en ese momento estaba invadida, y no podía, no tenía autonomía como para firmar la Carta de San Francisco. Para ser miembros, los estados deben ser estados amantes de la paz. ¡Ah, qué lindo! Estados amantes de la paz, que acepten las obligaciones establecidas en la Carta y que, a juicio de la organización, de la ONU, estén capacitados para cumplir esas obligaciones. Cada estado que se haga miembro debe cumplir cinco requisitos, uno objetivo y cuatro subjetivos. El requisito objetivo es que sea un estado, no puede ser, no sé, un movimiento dentro de un estado, tiene que ser un estado. No puede ser tampoco una colonia que no se haya independizado. Entonces, un requisito objetivo es que sea un estado. Hay dos de sus miembros originarios, como Ucrania y Bielorrusia, que formaban parte de la Unión Soviética en el momento que se suscribió la Carta de San Francisco. La India, en ese momento, era un dominio británico y, sin embargo, fueron admitidos como estado. Según Barbosa, esto implica una gran flexibilidad en el criterio de admisión. Debe ser un estado amante de la paz, condición cargada de contenido político, el que en la actualidad se dice que carece de significación precisa. Debe aceptar las obligaciones de la carta de la ONU, de la Carta de San Francisco, y debe estar dispuesto a cumplirlas. La admisión del estado miembro, por ejemplo, si en este momento quisieran admitir un nuevo estado, la admisión se realiza por la decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Un estado miembro, es por eso me hace acordar a las personas jurídicas, un estado miembro también podría ser sancionado o suspendido. Dice, podrá suspenderse a un miembro cuando haya sido objeto de acción coercitiva por parte del Consejo de Seguridad a la recomendación del mismo Consejo como si fuera una sanción o una suspensión, pero lo tiene que decidir la Asamblea General. Después, el Consejo puede restituirlo a la calidad de miembro. Sin embargo, esto de sancionar a alguien y suspenderlo a algún estado no se ha tomado nunca esta decisión en ninguna oportunidad. Todo miembro que haya violado repetidamente los principios contenidos en la carta puede llegar a ser expulsado de la ONU por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Tampoco nunca se ha expulsado a nadie de la ONU por decisión de la Asamblea. ¿Cuáles son los órganos de la ONU? Los órganos son el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, y también puede haber una Asamblea Extraordinaria. Entonces, son los órganos de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Asamblea, que puede ser general o extraordinaria, el Consejo Económico Social y la Secretaría General. En cuanto al Consejo de Seguridad, el mismo tiene una responsabilidad primordial, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, que son 5 miembros permanentes y 10 miembros, que son no permanentes, que duran dos años. Los miembros permanentes son China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, antes llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Así que ahí tienen, ahí sí, entró Estados Unidos. ¿Se acuerdan que en la Sociedad de las Naciones no había entrado Estados Unidos? Estos son los 5 permanentes y hay 10 miembros no permanentes que duran dos años. En total son 15 miembros. 5 más 10, 15. Los miembros no permanentes son elegidos por la Asamblea General. Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones de procedimiento se adoptan por voto afirmativo de por lo menos 9 de los 15. Fíjense que es más que la mayoría, simple. Fíjense, 9 de 15. Las decisiones sobre cuestiones más importantes, sustantivas, requieren también 9 votos, pero sí o sí deben estar incluidos en estos votos los votos de los 5 miembros permanentes. O sea, Rusia, Francia, China, Estados Unidos e Inglaterra. Esto de que tengan que estar los 5 miembros permanentes en las decisiones sobre cuestiones sustantivas, aunque sea una mayoría de 9 miembros, pero que estén los 5, es como un derecho a veto, porque basta que uno de ellos no vote para que funcione como un veto. Es el derecho de veto con el que las grandes potencias se aseguran la posibilidad de bloquear cualquier resolución que no le convenga a sus intereses. Se ha intentado limitar este privilegio de estas grandes potencias, por ejemplo, cuando se resolvió que la abstención o la ausencia de alguna de ellas no iba a significar un voto negativo. O cuando la Asamblea, estamos hablando de la Asamblea, no del Consejo de Seguridad donde estábamos originariamente. La Asamblea intentó decir que no existía este derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad cuando lo hizo la Asamblea, cuando decidió considerar como cuestiones de procedimiento algunos asuntos que entonces, si eran cuestiones de procedimiento, no iban a requerir que estuvieran los 5 miembros permanentes. Entonces se trata de flexibilizar ese derecho tan poderoso que tienen los miembros permanentes. De acuerdo a la Carta de San Francisco, Constitutivo de las Naciones Unidas, todos los miembros de las Naciones Unidas decidían aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Aunque otros órganos de Naciones Unidas formulan recomendaciones a los gobiernos, sólo el Consejo está facultado para adoptar algunas decisiones en el campo de la paz y seguridad que sean obligatorios cumplimiento a los Estados miembros. Las funciones y poderes que la Carta le asigna al Consejo son mantener la paz, investigar unas controversias o situaciones de fricción internacional, proponer planes para establecer un sistema que reglamente los armamentos, determinar si existe amenaza para la paz, instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas, todas las que no entrañen el uso de la fuerza, recomendar la admisión de nuevos miembros. Acuérdense, recién hablábamos de cómo admitimos los nuevos miembros. Bueno, se recomienda el Consejo de Seguridad. Ejercer las funciones de administración fiduciaria de Naciones Unidas en zonas estratégicas y hacer recomendaciones a la Asamblea General de Naciones Unidas. En caso de controversia, se ha establecido un procedimiento. Se dice que los Estados miembros están obligados a resolver por medios pacíficos todas las controversias entre ellos, cuya prolongación podría llegar a poner en peligro la paz y seguridad internacionales. Estos medios son la negociación, la investigación, la proposición de medidas, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acordos regionales. ¿Quiénes pueden interponer una nota, un pedido al Consejo de Seguridad para llamarle la atención hacia determinada controversia? Si hay una controversia o hay alguna situación que podría llegar a derivar en controversia, cualquier estado miembro o incluso un estado no miembro puede interponer un escrito, un pedido al Consejo de Seguridad para que intervenga. Y entonces, este procedimiento puede ser llevado a cabo por el Consejo de Seguridad, por cualquier miembro de la organización o por cualquier estado no miembro, pero que sea parte de la controversia, en la medida que acepte obligaciones de arreglo específico de la Carta de Naciones Unidas. La Asamblea General y el Secretario General también pueden pedirle al Consejo de Seguridad que intervenga en un caso para tratar de impedir que se produzca una controversia. Por otro lado, el Consejo de Seguridad puede tomar medidas, puede instar a las partes a que resuelvan sus diferencias, por medios pacíficos o por medio que estipule. Si las partes en una controversia no logran arreglar esa controversia por alguno de estos procedimientos, pueden someterla la controversia para que lo decida el Consejo de Seguridad. Y si el Consejo de Seguridad estime que la controversia pone en peligro la paz y la seguridad internacionales, podrá decidir o recomendar determinadas medidas. Recomendar los términos del arreglo que considera apropiados también. La Asamblea General, que tiene funciones concurrentes con el Consejo de Seguridad para mantener la paz, se debe abstener de hacer recomendaciones sobre una controversia o situación respecto de la cual se esté desempeñando el Consejo de Seguridad. Es por el tema de no generar, como si fuera una especie de litispendencia internacional, que dos organismos, encima de la misma ONU, se estén ocupando de la misma cuestión. En los casos de amenazas de paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, pueden tomar acción, lo puede hacer el Consejo de Seguridad, puede tomar una acción. La otra forma de utilizar legítimamente la fuerza es la que utiliza este organismo mundial, que es el Consejo de Seguridad. Puede tomar acción mediante la fuerza con fuerzas militares especiales del Consejo de Seguridad. Debido a la ausencia de los acuerdos del artículo 43 de la Carta de San Francisco que hubieran puesto bajo sus órdenes tropas directas aportadas por los diversos estados, se ha venido aplicando el uso de la fuerza por el Consejo a través de recomendaciones para que fueran los estados miembros los que conduzcan operaciones con fuerzas propias. Si bien es cierto que esta acción colectiva de los estados podría encuadrarse dentro de la figura de la legítima defensa colectiva, hay algunas diferencias, ya que ambas instituciones están regidas por normas diferentes. La defensa colectiva que puede llevar a cabo el Consejo de Seguridad con sus tropas propias o con las tropas recomendadas y aportadas por estados, esto es autorizado por el Consejo de Seguridad, no es algo que se produce espontáneamente de un estado en relación con otro y se supone que así no se va a originar una guerra mundial como ocurrió con la primera y la segunda. Hay que recordar que el artículo 51 de la Carta de San Francisco prevé el carácter provisional de la defensa colectiva hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restaurar la paz y seguridad internacionales. Se puede contar como antecedente que la Asamblea General adoptó la resolución 3314 del año 74 donde definió la agresión, la idea de agresión destinada a servir de guía al Consejo de Seguridad para identificar en qué consiste una conducta agresora. La resolución esta 3314 de la Asamblea General adopta un sistema de una definición general seguida de ejemplos particulares y todo ello de acuerdo con la Carta de San Francisco, constitutiva de la ONU. Las facultades del Consejo de Seguridad no se limitan a situaciones de tipo militar porque la idea de la amenaza de la paz ha sido interpretado de manera amplia, sobre todo en los últimos tiempos. Las sanciones que dice el artículo 41 de la Carta de San Francisco, constitutiva de la ONU, no involucran el uso de la Fuerza Armada, son de tipo político y económico y son obligatorias para los Estados miembros de las Naciones Unidas. Van desde la ruptura de las relaciones económicas o desde las comunicaciones y también puede llegar a estar hasta la ruptura de relaciones diplomáticas. Se pueden citar los casos de Rhodesia del Sur y el embargo de armas y material de guerra a Sudáfrica en la época del apartheid, así como el embargo de vuelos a Libia y sanciones a Irak y Serbia, que son casos donde el Consejo de Seguridad recomendó a los Estados adoptar este tipo de sanciones. Los poderes del Consejo de Seguridad se han ido expandiendo y ahora se dice que también tiene poderes implícitos. El Consejo de Seguridad en su momento, por ejemplo, le impuso a Irak la aceptación de un arreglo de paz y le fijó su frontera con Kuwait. Lo obligó también a destruir una cantidad de armamentos. Entonces, el Consejo de Seguridad obligó a Irak a destruir una cantidad de armamentos. Le impuso sobre su renta petrolera una serie de descuentos destinados a indemnizar a las personas dañadas por la invasión a Kuwait, incluyendo el daño ambiental. Indemnizar también al Estado de Kuwait por el daño ambiental y el vaciamiento de los recursos naturales y ha sobrepasado en diversas formas lo que antes se acostumbraba que fueran las medidas que adoptaba el Consejo de Seguridad. Entonces, amplió sus poderes y consideró que tenía poderes implícitos. En cuanto a la Asamblea, entonces hasta acá hablamos del Consejo de Seguridad. Ahora hablamos de la Asamblea, la Asamblea General. La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas y está compuesto por representantes de todos los Estados miembros. Recordemos, en el libro de Barbosa, que es la segunda edición, que es de hace unos 10-15 años, hablaba de 191 miembros. Está compuesto por representantes de todos los Estados miembros, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. Entonces, en el Consejo de Seguridad sí tienen derecho a un voto, pero en determinadas cuestiones sustantivas tienen que estar los votos de los cinco miembros permanentes. Es como que son todos iguales, pero algunos más iguales que otros. Estos cinco sí o sí tienen que estar. En cambio, en la Asamblea General todos tienen derecho a un voto y no hay ese poder de veto que tienen los Estados más importantes o más poderosos. Las decisiones sobre cuestiones importantes como paz y seguridad, admisión de nuevos miembros, cuestiones presupuestarias, requieren una mayoría de dos tercios. Y las otras cuestiones requieren una simple mayoría, o sea, la mitad más uno. Funciones y poderes de la Asamblea. Estas funciones y poderes pueden versar sobre paz y seguridad internacionales. Cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta de San Francisco Constitutiva de Naciones Unidas. Funciones sobre cooperación política internacional, desarrollo del derecho internacional, codificación, derechos humanos, libertades fundamentales, colaboración internacional. Recibir y considerar informes del Consejo de Seguridad, presupuesto de las Naciones Unidas y cuotas de los miembros, elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Los del Consejo Económico Social, los elegibles del Consejo de Administración Fiduciaria. Participar con el Consejo de Seguridad en la elección de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Piensen, sueñen, ustedes pueden llegar a la Corte Internacional de Justicia. Para eso necesitan estudiar inglés. Participación con el Consejo de Seguridad en la elección de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. También puede la Asamblea General de Naciones Unidas a recomendación del Consejo de Seguridad nombrar el Secretario General. Esta Asamblea General sesiona en forma ordinaria anualmente, desde el tercer martes de septiembre hasta mediados de diciembre, o sea que sesiona tres meses nada más. Tiene seis comisiones principales. La primera trata de desarme y seguridad internacional, otra comisión sobre cuestiones económicas financieras, otras humanitarios y culturales, otra la descolonización, cuestiones administrativas y del presupuesto, y última cuestiones jurídicas. Las decisiones de la Asamblea General carecen de obligatoriedad jurídica para los miembros, pero generan como una obligación moral, tienen peso en la opinión pública mundial. Entonces hasta acá dijimos Consejo de Seguridad, Asamblea General. Ahora vamos con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia ya fue estudiada en otra de las unidades, pero acá la estudiamos como un órgano de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas incluye una parte corta dedicada a la Corte Internacional de Justicia. Y el resto de las normas se encuentran en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que está anexo a la Carta de Naciones Unidas. Y en reglas de procedimiento, como se dijera las acordadas de acá del Superior Tribunal de San Luis, bueno, reglas de procedimiento que se dicta la misma Corte Internacional de Justicia. La Corte es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y es sucesora de la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional que estaba sesionando en el seno de la Sociedad de las Naciones y que había sido creada por el Tratado de Versalles. Su estatuto, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, forma parte de la Carta de San Francisco, constitutiva de la ONU, y está basado en el estatuto que tenía antes la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y así lo dice expresamente. Todo miembro de la ONU es por sí mismo, instantáneamente, ipso facto, parte en este estatuto base de la Corte Internacional de Justicia. También los no miembros pueden serlo de acuerdo a determinadas condiciones. La Corte Internacional de Justicia está formada por 15 jueces, o sea que tenemos cupo, podemos ir a ser jueces allá, que han sido elegidos conjuntamente por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad en votaciones separadas. El artículo 94 de la Carta de San Francisco, constitutiva de Naciones Unidas, establece el compromiso de todos los miembros de la ONU de cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en los litigios en que sea parte. La Corte es el órgano judicial principal de la organización. Sin embargo, los Estados miembros tienen libertad para utilizar otros tribunales internacionales. Y la Corte tiene dos tipos de funciones, una contenciosa y una consultiva. Y eso ya lo vimos cuando hablamos de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, órganos permanentes decíamos, Consejo de Seguridad, Asamblea General, Corte Internacional de Justicia. Después tenemos el Consejo Económico y Social, que es el principal órgano coordinador de la labor económica y social de la ONU. Actualmente está integrado por 54 miembros que los elige la Asamblea. Las decisiones se adoptan por mayoría simple y son solo recomendaciones, o sea, no son obligatorias de obligatorio cumplimiento. Cada miembro tiene derecho a un voto. Se lo suele abreviar como ECOSOC, el Consejo Económico Social. Y celebra anualmente dos periodos de sesiones de un mes de duración, uno en Nueva York y uno en Ginebra. Su tarea permanente la llevan a cabo ciertas comisiones, organismos subsidiarios del Consejo General. Las funciones son amplísimas, por ejemplo, sirve para el ámbito central del examen de problemas económicos y sociales internacionales, iniciar estudios, informes, reportes estadísticas, promover el respeto a los derechos humanos, convocar conferencias internacionales, negociar acuerdos con organismos especializados en los cuales se definen sus relaciones con la ONU, celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales. Dependen del ECOSOC muchos órganos subsidiarios como las comisiones de derechos humanos, la comisión de estadística, el desarrollo social, de la condición de la mujer, el control de sus estupefacientes. Bueno, después tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, que se estableció como órgano principal de la supervisión de la ONU sobre el régimen creado por la Carta para la Administración de Territorios en Fideicomiso. O sea, pertenece a una ideología de colonización donde hay colonias que están en Fideicomiso o por encargo a otros estados. Estos objetivos se han cumplido a tal punto que solo queda un Fideicomiso estratégico de los 11 territorios que estaban en Fideicomiso. Solo queda uno. Menos mal, se han ido descolonizando. Queda uno, el de las Islas del Pacífico, que está administrado por Estados Unidos. Los demás alcanzaron nuevo estatus, ya sea como estado independiente o mediante haberse unido a otros estados independientes. Así que es bueno que este Consejo de Administración Fiduciaria poco a poco vaya perdiendo sentido y vaya desapareciendo porque vayan desapareciendo las colonias o Fideicomisos. Después tenemos la Secretaría General. La ONU tiene un secretario general y los funcionarios que dependen de este secretario general. Es el más alto funcionario de la organización y asume la dirección de los servicios administrativos de Naciones Unidas. Pero no es solo una cuestión burocrática lo que hace, sino que también tiene importantes competencias políticas y diplomáticas. Según el artículo 100 de la Carta de San Francisco, cada estado miembro se compromete a respetar el carácter internacional de las funciones del secretario general y de todo el personal de secretaría. Y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones. Es importante porque el secretario general en realidad es ciudadano de alguno de los estados. Y sin embargo acá pasa a ser secretario general de la ONU, tiene la voz cantante de la ONU, tiene que ejecutar decisiones de la ONU y cómo hace para que su estado, del cual depende, no le interfiera. Bueno, parece que el artículo 100 de la Carta de Naciones Unidas le ordena cada estado no interferir en esas funciones del secretario general. La labor del secretario es tan variada como la lista de los problemas de las Naciones Unidas. Administrar operaciones para mantener la paz, organizar conferencias internacionales de problemas económicos y sociales, preparar estudios sobre derechos humanos, desarme, desarrollo, interpretación de discursos, traducción de documentos y distribución. Y todo eso lo hacen a través de distintos organismos y está todo posteado en internet, en páginas maravillosas que están en varios idiomas, entre ellos inglés, español y a veces también en otros idiomas no tan, por ejemplo a veces están en chino. Están todas traducidas con los distintos documentos del secretario general y sirven como fuente de información a los cuales los invito a ir a ver, a googlear. No solo googlemos para ver cosas intrascendentes, sino que también podemos usar esta arma importantísima que es el internet para googlear y ver las funciones del secretario general online y ver cómo todos esos documentos que emite están en los distintos idiomas. El secretario general es elegido conjuntamente por la Asamblea y el Consejo de Seguridad por pedidos que son, suelen ser de cinco años, pero pueden ser reelegidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!